Esto se llama cantar Yo te quiero dedicar, este baile que nos une Perdona por atreverme y nos impulsa a gozar A tu verita, siempre muy cerca de ti Ya me conoces para que puedas decir Lo que ahora mismo yo estoy sintiendo por ti Es un deseo y una ilusión de vivir Lo que ahora mismo yo estoy sintiendo por ti Es un deseo y una ilusión de vivir No me podía imaginar lo que me iba a pasar Pues conocí a una morena que hasta me hace temblar Como la luz de ese día es lo que siento por ella Y al despertar la mañana, miro y no encuentro a mi estrella A tu verita, siempre muy cerca de ti Ya me conoces para que puedas decir Lo que ahora mismo yo estoy sintiendo por ti Es un deseo y una ilusión de vivir Lo que ahora mismo yo estoy sintiendo por ti Es un deseo y una ilusión de vivir Lo que ahora mismo yo estoy sintiendo por ti